Cómo le puedo hacer, pa' convencerte, a solas quiero tenerte Quiero mordar tu piel, dar detalle, la presión voy a aplicarte ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando al oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden quedar Dice que te veas la vea, que tú ibas a semea Pero ya hay algo que a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería